En nuestra serie también tenemos espacio para el humor, para el humor negro y por eso contamos en un capítulo que fue Mónica Corralada con la presencia de la asesina, una actriz joven, deliciosa, fantástica, Irán Castillo acompañada ni nada menos que de Ofelia Medina, la gran diva del cine nacional la gran actriz, la gran histriona en donde hizo una diva venida menos mexicana de los años 70 que vive del pasado, que vive del recuerdo y que se lleve entre las patas a nuestra pobre Mónica Corralada, o sea, a Irán Castillo Soy Beatriz Tumiño Sí me compadecía del personaje muchísimo, porque tiene mucha frustración y mucha tristeza no puede hacer su vida porque está viviendo para atender a su madre pero al mismo tiempo, aparte de que la atiende, pues hay un maltrato no puede hacer sus cosas, no puede estudiar, no puede estar con el novio a gusto entonces, pues imagínate el nivel de frustración al que llega este personaje Pues para mí fue muy divertido filmar el programa porque el capítulo, al mismo tiempo que es bastante dramático, es bastante simpático entonces, pues tuve ese juego de emociones y demás que me sirvió mucho como actriz entonces, pues, estuvo muy chido ¿Por qué no quieres arreglar mis pieles? que son lo único que me queda de tiempos mejores Creo que este sí es el que tiene como un poquito más de comedia que los demás es como manejar las dos emociones al mismo tiempo durante todo el programa y se me hace que también eso está interesante, ¿no? Los invito a ver el capítulo de Mónica Acorralada Yo soy su amiga Irán Castillo Va a estar buenísimo y no se lo vayan a perder ¡Gracias!